También aquí nuestro amigo Arnoz le entra también a la viñilidad, cuando le hago verdad le pego menos a una cosa Y este gran maestro pues siempre nos brinda su conocimiento en todos los aspectos, siempre Nunca jamás en la vida nos niega un consejo Y además tiene su historia, ahí en su pueblo, de tantas cosas, conocimientos que le enseñaron sus ancestros Sus abuelitos, él conoce la vida, no tanto por los libros sino por lo que le han heredado a las personas Y ya nos lo comparten nosotros, entonces él se llama Arturo y usted se llama Jesús Él es de Durango y él es también de Zacatecas, cerquita de Durango Este es un avance impresionante, platiquen un ratito mientras yo veo aquí al maestro Arnaldo Uy, ya te cambié de nombre Uy, tengo que irle el cambio de nombre a todo el mundo Al maestro Ulises, que para mí es un gran maestro Porque ya está haciendo las mismas labores que hace tu gran maestro también De alguna manera todos sabemos que el alumno siempre va a tener que hacer lo que hace el maestro Y el maestro pues ya aquí ha tenido dos alumnos, grandes alumnos y el que también estuvo por un día O dos días, que fue Carlos, fue otro de los grandes alumnos Y vemos que ya está a punto pues el maestro de terminar estas dos cadenas O castillos Y ahorita no hay mucho Que compartir Pero sí les indicamos Que para mañana va a ser el día bueno Porque va a empezar a armar las Las bases Para las cadenas voladas, que es impresionante ver cómo las va a armar Porque está muy amplio esto Está amplísimo De hecho todavía no sé si aquí voy a hacer un castillo Porque si no está demasiado largo esta cadena Vemos que aquí está demasiado largo y tiene que hacer Forzosamente ahí tiene que haber un castillo verdad Porque si no Porque va a ir a una cadena aquí arriba Pero tiene que ir un castillo en medio Para que palabarre porque si no lo va La situación es que todo el mundo hay que entrarle a lo que se requiere Al trabajo duro, al trabajo liviano Al trabajo del arte de la construcción Pero también construir canciones Maestro y aparte de todo Pues queríamos saber si existe la certeza De que van a venir las canciones con banda hoy O no sabemos Hoy en la tarde me las mandan Ya de seguridad Ya me ha hablado don Alejandro anoche Y dijo como a las 5 Ellos salen a trabajar a las 4 Como a las 5 me las mandan Bueno pues entonces Pasó mañana Ah mira muy bien Ya profesionalmente dos con banda Falta la última pero Pero ya dos de esas Ya nada más que nos mande el nombre de la banda Si todos me vamos a mandar Ya le dije Porque ellos también quieren A ver Si Si Decir que no Pues ahí va a salir el nombre de la banda Si Del compositor De la reglista De todos Que te manden todos los datos Si Porque esto le vamos a hacer un video profesional Si Dedicado Pero dice Que si Ya le mandaron a él Pero dice yo te la voy a mandar Dice yo la tengo bien Ah bueno Dice para que se hagan Ah ya la tienen Si Bueno pero Dice Muy bien Si En este caso Le vamos a dar mucho crédito al amigo Alex Ah como no Nos está ayudando un chingo Si fuera otro Si no pues yo te la compré Para que la vas a huay Ajá No dice Para que la oigan Para que te sirva de algo también Exactamente Y no pues que a todos dar Y le estamos dando un reconocimiento Si Porque él Si no hubiera sido por él Sinceramente cada uno ocupa su lugar Si si Pues como no Él Cada quien Este Y exactamente Como yo la compuse Exactamente Si la cantaron No le cambiaron No le cambiaron nada Nada Exactamente Como yo se la hice Así mismo cuando está cantando Si Y hasta la tonada Igual Hasta la tonada Igual Si Nomás pues ya le echaron Vale Ya soy bonito Ya le hicieron sus arreglos especiales Mira este Este señor Que vino Vino un amigo De ahorita De Los Ángeles Ajá Nomás para allá Si Nomás a eso viene Ahorita se regresa Nomás vino a conocerte Y a conocer al maestro Genio Y me trajo una Comidita Una despencita Frijolitos Muy bonito Y me invitó a almorzar Ahorita En las hamburguesas Y eso Y ahorita le dije Pone balones Nomás venía aquí Ahorita me regresa para atrás Ah bueno Nomás Él es muy reservado A respetar Lo que Si Lo de él Pero No va a salir Pero Pero ahí está Ahí está la troquita En la casa Y todo Ajá Y nomás venía A eso A visitarme Y a A darme Personalmente Y lo de una canción Ah muy bien Fíjate Que le hago un corrido De su papá Muy especial Hay que tener en cuenta De que se trata el corrido Pues de cuando Su papá Se crió huérfano Y eso Y lo mataron Aquí en Los Ángeles Hace poco Lo mataron en el 2007 Ajá Y este Y me contó toda la historia De cuando Algo así Con la mano Lo tiraron Cuando estaba chiquito Se crió con mil sacrificios Y llegó a manejadero Y este Y para allá Se brincó con ellos Para allá Y solo lo mataron Ahí Pero Lo voy a hacer algo especial Algo Algo bonito Algo bueno Pasó unas fotos De cuando estaba Así Así como el que le hicimos Alguien Y lo que le hicimos Y así lo hacemos Y me lo había mandado Por mensaje Pero no llegó El mensaje Ajá Como es que Estamos muy grande Y me dijo Es más Yo voy en la mañana Y yo pensé Que iba a ir Estaba muy acostado Cuando me dijo En 20 minutos Te miro ahí Y hasta ahí Y si Vino Me trajo Una ayudadita Unas bolsa de frijoles Unas Arrocitos Y unas tortillas Y todo Ah que bonito Muy agradecido Yo también En agradecimiento Le regalé en Bordeaux Me lo quería pagar Yo también se lo regalo Eso es todo Y tenemos en cuenta Que pues Estas canciones Ya vienen de estudio Las grabaron en un estudio Sí O sea Ya están Sí Van a venir claritas No más que no No las Que algo así Les dijo la banda Que para poder Ellos Ellos Sacarlas pues Para todos Necesitaban Hablar conmigo Y necesitaban Que no estuvieran Registradas Si no De esas No las tengo Registradas Como Como este Ya saben Pues no No tenía Fere para registrarlas Y que Eso le dijeron Que me dijeran A mí Que las registrara Y le dieran Permiso Y ellos Ya las podían Para que Bajara cualquiera Pues ahorita Lo que se usa Subirlas a la red Y Ya no sé Si casi Si Es fácil Registrar Aquí también Se puede hacer En Tijuana Hay una sucursal Hay personas Que se dedican A eso No se preocupa Hay un amigo que las juntara Todas Y que Él es abogado Si El retirado Pero son amigos Y si yo se las llevo A cualquiera Mis amigos Son abogados Si en un ratito Eso se hace Pero Pero para todos Pero para todos Se ocupa Para que Me las Ayuda Escribirlas Para Yo Normal Fui cinco años A la escuela Pero fui a primero De ahí no pasaste No Bueno Entonces recordemos Que todo tiene una secuencia Y no Es como esta construcción Mira vamos a poner este ejemplo Ya tenemos esta construcción Hasta donde va De hecho aquí está nuestro amigo Arturo El que vino de Los Ángeles Que pasó Con esta construcción Se tuvo que empezar Conocimientos Si si Se empezó de abajo Y ahorita todavía no está Pero ya está más avanzada A ratito ya que Ya que sea del techo Ya hay más A ratito hay que agarrarla Para que ya quede bien Y así es la carrera De un compositor Lo único que a mí me gusta De unas personas Como tú Es que nunca deja de escribir Que nunca deja de estar laburando No pues no Que no se duerme en sus laboreles Y de lo bueno pues Desde lo malo Hay que sacar lo bueno también a veces Mira es que como por ejemplo Algunas personas que hacen Algo y lo dejan a medias O que porque ya Ya hiciste una pieza de pan Y a aquel no le gustó Ya lo vas a volver a hacer Porque a aquel no le gustó A aquel si le gusta Ajá Y siempre hay que hacer muchas Si a todos nos gustara lo mismo Pues no sería chiste ¿Cuántos estilos de pan hay? Hay como 30 mil Y todos venden Y todos se tienen que hacer Y todos venden Exacto A este no le gusta Pero a aquel si Y uno tiene que arriesgarse A estar inventando Si alguien dijera No que tal si no me lo compran Pues ya no iba a hacer más pan Por eso Entonces Yo lo que veo No lo vas a agarrar Ya facilitas Hay que corretealas Enjale Y el chiste es no dejar de hacer Porque tú apenas Te estoy grabando una Cuando ya tienes otra Y apenas estoy grabando Cuando ya tienes otras dos Si si Entonces inclusive De diferentes sabores Ajá Ya ve que el que hace pan Así con chitas Así de todo Ahora que lo mejor sería Bueno esa que yo te Cuando yo te la saco Yo me entretengo un poco Porque yo no tengo Mucha técnica aquí Para hacerlo Ajá Pero vamos a recomendarle A las personas Por ejemplo Dándole un gran agradecimiento A Alejandro del Seattle Ajá Y que si él quiere Seguir promocionando Y pues también Ya sería parte Del equipo Del equipo Con toda confianza Tiene facilidad de palabra Tiene facilidades De otras cosas Sí De conectarse O si hay que pagar algo Pues hay que invertir Para Sí Yo también de gusto Le diría Que si él Nos ayuda en eso Que sea socio Sí Sí No Sí ¿Cómo no? Como Uno en uno Cada chamba es un mecate Claro que sí Una en una cosa Y otra en otra Exactamente Él puede ser el productor ejecutivo Del programa Él tiene el modo Y tiene la facilidad De palabra Y es muy listo Ajá A lo que yo he mirado En la O sea En lo que he hablado con él Porque yo cada rato hablo con él A mañana en la tarde Me habla ¿Cómo estás? Hasta eso que Muy Muy Con amigos Sí Y a lo que Lo he visto Tiene mucho Mucho talento Mucha cabeza Bueno y aparte de todo Vamos a ver una cosa Que él se puso luego Luego a hacerlo No le piensa a uno tanto Sí, sí Es que el que va a hacer Hay que hacerlo Y eso es lo que él hace Igual que tú Igual que yo El primero Que me dijo Que me dio una ayudadita También Con una feriecita Ajá Este La madre me dice Socorrido y ya Mira es como Tenemos una cosa en común No es que seamos buenos nosotros Sino que estamos En constante lucha En constante movimiento Como nos salga Pero lo hacemos No nos quedamos dormidos Sí Siempre estamos Haciendo algo Estamos produciendo Estamos gustando Siempre De que Lo que hicimos ahora Que mañana salga mejor Que ahora Y pasó mañana Salga mejor Que mañana Exacto Y siempre tratamos De hacer algo nuevo Algo nuevo No quedarnos Con lo que ya No, no, no Se hizo ¿Ya te llegaron las canciones? ¿Ya te llegaron ¿Ya te llegaron? ¿Qué? ¿Las canciones de banda? No Ah, me avisas No se preocupe Nosotros Nos gusta mucho Que nos visiten De todas las partes Y en este caso Pues agradecemos mucho Las visitas de las personas Que amablemente Nos Nos conocen Bueno aquí al maestro Yo creo que Los maestros Yo nada más soy El camarógrafo De los albañiles Yo no soy tan famoso Yo pues a final de cuentas Yo les trato de dar Su lugar a cada uno De ellos El que El que tiene La capacidad de componer Es este gran maestro Si, si He notado Que usted lo empezó A hacer su canal ¿Verdad? Pues si Si Porque yo no sabía Nada de eso Y gracias a Dios Ahí la llevamos Si ahí la lleva Y además Pues es muy humilde Esta persona Es amigable Y es muy agradecido Y es muy fiel Como amigo Es compañero Aquí de todos Aquí todos somos compañeros Y Y aquí está El gran maestro genio Nuestro gran amigo Que también es una persona Muy humana Que también es una persona Que Que nos ha regalado Su conocimiento Nos ha regalado Lo mejor de sí mismo Que es su personalidad Su conocimiento Y su amistad Maestro Lo vienen a conocer Desde Estados Unidos Vamos a hacer una pequeña pausa Está ocupado el maestro Ahorita pero Aquí venimos Hoy a conocer al maestro genio Una persona Como tantas otras Que lo admiran Él es una persona Él es una persona muy admirada Lo respetamos mucho Por su trabajo Y por su calidad humana Es un gran amigo En cámara Y fuera de cámara Igual aquí está nuestro amigo Ulises Mírelo El nuevo El nuevo ayudante Es también una gran persona Se porta muy Es un gran aprendiz Aprende mucho Y mire Ahorita por ejemplo Ya estamos terminando Digo yo me incluyo Porque soy parte del proyecto Porque yo estoy con él ¿Aquí vamos? Sí Miren Innovación Es diaria Algunos creen que es cada mes Cada semana Entonces Es como los videos de YouTube Hay que estar subiendo diario Porque Si tenemos que dar Ahorita Hay que dar mucho Aquí tenemos mucho que ofrecer De lo tuyo También hay mucho que ofrecer Pero La música es más delicada Hay que arreglarla más Sí, sí, sí Hay que tardarse más Y una historia Es nomás de contarla Exactamente Tan solo ayer me traté Cinco horas Sin parar por hacer Los arreglillos sencillos Fíjate Pero quedó algo bien Pero cinco horas Si hubiera habido un estudio Y músicos A lo mejor se hacen en una hora ¿En una hora? Cada quien en lo suyo Sí Yo tuve que hacer Lo de la guitarra El bajo La batería Primero la cosa Y luego Exactamente Y luego te eché una segundita Ahí para que se distinga Ahí en una Si se oye bien Entonces Eso es Para que se tenga la idea De cómo puede ir la segunda De que ya Uno Un grupo Profesional Pues ya Ya nomás oye eso Y ya sabe dónde le va a meter El estribo Exactamente Y luego buscar la segunda Vos también tiene su chiste Porque A veces hay que estarla Inventando también Vamos a decir Se tiene que ver Y subir Y bajarla hasta que quede Cuando le mete la otra Exacto Bien perfecto Y no en toda No en toda la canción Más bien Ajá Entonces por ejemplo Aquí en este caso Se le metió en toda Para que ya El que la va a cantar Decida en dónde Sí En dónde no Exactamente En dónde la va a ocupar En dónde vea que se le oye bien Y dónde vea que no Pero es bueno Mejor meterla completa Para que de ahí se vaya seccionando Sí, sí Exactamente Y ya profesionalmente Pues ya lo va a arreglar Se le dice aquí Le corto la segunda Aquí también Dijo Mi papá Una vez el cuchillo Y otra la carne El cuchillo donde quiera Mira por ejemplo Yo vi una de las canciones De los tigres del norte Las primeras Te voy a decir Cómo fue la historia De la camellia y la tejana La camellia y la tejana Primero la grabaron Toda la canción A dos voces Toda Jorge grababa la primera Y Hernán la segunda La grabaron A dos voces Pero cordita Y luego no les gustó Dijeron Sabes qué Creo que va a ser mejor Nada más meterle En las colitas Ajá Y así quedó bien Ajá Entonces no sé si te fijaste Que esa canción Muy curiosamente Fue la primera De ellos Y así ya fue su estilo De nada más en las colitas Meterle la segunda En las puras colitas Y ya quedó Y quedó bien Y fue la primera Y luego de allí Para real Exactamente Y por ejemplo Hay unas norteñas Que van parejas Toda la segunda Y hay otras Que nada más Llevan colitas En ciertas partes Importantes Para destacarlas Y en este caso Pues ya decidirá El que la quiera grabar Como la quiere Ahí la dejamos En la idea Hay oído unas canciones De José Alfredo Jiménez Tan buenas que están En Cumbia Si Cada quien en el día Como quiera Pero a todos Además Lo que importa Es que esté la idea La idea ya está La idea ya está Ahora Vamos a ver ya Como se escucha Con banda Ya profesionalmente Exactamente Y ya vamos a hacer un video Me habló anoche Don Ángel Ahí la tengo Tengo una Pero me mandan otra Para que se hagan sorpresas Yo la quiero oír No Usted la va a ver primero Porque usted se la va a mandar Ah bueno Un día no es nada Pues si Y además Recordemos Que si no hubiera sido Por esta persona De veras Hay que Tener muy en cuenta Que Que cada persona Ocupa un lugar Si si Como no El primero te contrató Para que le hiciera su corrido Y luego como estuvo muy largo Le hiciste la segunda parte Yo le explique Que no se podía hacer en uno Por eso le hice dos Y fue tan bonito Que te pidió otra Son tres Ya llevo tres Y ya quería otra también Ah bueno Me dijo Pero algo voy a hacer Ahora para una Para una dama Ahora te tienes que Los demás Ya Son mis molis Entonces aquí Este saludo Se lo vamos a mandar Directamente Para él Alejandro Pues ya Esta si es para él Por el agradecimiento Y invitándolo A que siga participando Y que Y que tenga también Parte de las acciones Si 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 El Si Si El Si El El Para que Tengas tiempo De seguir componiendo Mucha facilidad De palabras Si tiene Le mande Para que Haberse hablado Con los originales De San Juan Que me mandó un compa Dijo que Si Estaba tratando De hacer eso Pero Entonces Ya Si Hablamos Con él Ya Bien Estaré Bien Bueno Quiero Porque Vamos A despedir Andale Pues Bueno Muy bien Así es como se despide Nuestro gran amigo De Los Ángeles California Que le agradecemos De todo corazón Que he venido a visitar Aquí a la colonia De los genios Pobres No de los pobres genios Que es un poquito Diferente el significado Pero gracias Amigo Arturo Quedarás en parte De las personas Que han participado En esta Seguimiento Del Maestro Chuy Gracias por haber venido A visitar Al Maestro Chuy Al Maestro Genio Si no fuera Con ese plan Que está haciendo Maestro Fíjese que La idea es Precisamente Planearlo bien Entonces A ver Primero va a ir Eso de allá arriba Tengo que poner Este puente Este puente Estos puentes De punta a punta Y poner aquí Los nueve metros Los nueve metros Y aquí también Las tres Al largo Hasta aquí Que cae el 45 Y ya después Y aquí no Pues aquí Aquí está la quinta Que se le colocaron Hasta aquí Ajá Hasta aquí Ajá De 45 Y ya después Puedo esta Volada Ajá Hasta allá No la pieza Ajá Hasta acá No la pieza De aquí Hasta aquí No la pieza Ajá El 45 Esa es para que agarre Bien Si usted Deja Deja Así El corte Ya no pega bien Si pega Se va a cuartear Se va a cuartear Entonces Deja Así El corte Mande Eso es lo más importante Que no hay que Debe olvidar uno Que el corte 45 Es para que no se cuartee Para que agarre Para que agarre Y ya Esta va a ser la carona Ajá Esta está buena Hasta aquí Ajá Esta está buena Desde aquí Ajá Hasta aquí Oiga Esta larguísima Maestro Va a tener que hacer Aquí una columna Sí Aquí una columna Sí Porque si no como Aquí va Se van a ir Volada De hasta aquí Wow Esto es la pieza Todo Va a estar magnífico Esto eh Esto si va a estar Pero bonito Y esta trabe Como esta gente La tengo miedo Porque esta muy Está larguísima Muy larga Sí Aquí como sería Maestro De veras Más alta Sí Metele más varilla O qué Cómo sería No pues Son seis varillas Ajá Pero Más altas Porque la ala Lo que carga Es lo que va a ser Lo alto Como doble Como quien dice Lo alto es lo que carga Ajá Sí Sí Exactamente Ah si es cierto Y entonces La toca Hacer ¿Cómo la va a ser Doble De larga De alta Doble Sería Un y medio Un y medio Ajá Digo Este y veinte Ajá Ya con eso Que levante Poquito Pero si como ¿Cuántos metros Son aquí Maestro De largo Unos cinco Y medio Sí 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 Vean Pues está Esta larga Y aquí No va a ir Una trave Aquí Por ejemplo Vamos a poner De aquí Aquella No No Porque es esta Ajá Es esta Ajá Es la trave Allá una Aquí u otra Y aquí no va a llevar Trabe Aquí es la cámara Ah ok Entonces aquí va a quedar Libre Pero no va a quedar Una trave Aquí arriba Para que detenga El colado De aquí Aca Y de acá Ok Y esto queda libre Oiga entonces va a ser Como una alcoba gigante Enorme ¿La recámara del patrón? Sí La recámara Sí Como la del rey ¿Verdad? ¿Quieres? Se le llama La alcoba del rey La que está Pero Ah bueno Esta es una obra La patrón Bueno maestro Pues esta es una obra Grandísima La gente Dejala para venir La gente Con la pantalla que tiene El ney Porque no le gusta a él Ajá El tubo-tubo Exactamente Sí Siempre tiene algo nuevo Que mostrarnos maestro Y esto se me hace Que es una obra Muy especial Está muy bien Vamos a ir viendo Y seguir Creo que esto va a ser Una gran muestra De arquitectura Maestro Porque es dificilísimo La patrón Que hace Una pared allí Ahora Ah sí Ah Aquí hay una pared Aquí hay una pared Aquí hay una pared Bueno Vea como está Con chuy Ah bueno A ver que Si tenemos Tenemos ahorita Un Pato Para poner allí Ajá Pero la chupa Que me diga Que si se Que se Se levanta Ah ok La orden Se va a hacer Se levanta Y aquí hay una La Es que es cierto Para la interperia Es mejor El ladrillo Que el de la tabla roca Ah Si siempre va a ser mejor El ladrillo Si si ¿Cuándo? Nunca El tabla roca Viene siendo Para partes internas Hay para Para Anterior Están Ajá Así también Pero Estos no son los mismos Los monos Porque hay unos Que llaman Si Clack Clack Con la clase Que son verdes O azules Esas las ponen Con pared Y se agarran Con Semembon Y ya Se ve con material Órale Pero esto más Nunca el pejito No es igual La pared No es igual La fuerza La fuerza Correcto Pues quedamos Con la curiosidad De ver cómo va a seguir Esta obra maestro Porque Usted siempre nos deja Con curiosidad Y con ganas De ver más Si si Para que No puede dejar Estas monjas aquí No hay que Todas las piezas Exacto De ahí para allá Es una T Es una T Es una T No solo las piezas todas Esto va a ser Muy interesante maestro Ay me dio Me dio buena idea Porque si 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 quiere que haya pared Me queda mejor Porque este diseño Que está haciendo Usted es como si Usted fuera El arquitecto Si O sea Usted está haciendo La función Del arquitecto Yo estoy haciendo Claro que estamos Fuera del plano Pero que nosotros Estamos viendo Que 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 Y como Usted dice También El otro maestro Chuy que Tiene También Conocimientos Que Ha trabajado Con Con arquitectos Y Con ingenieros Cualquier duda Que Tiene Usted Le Pregunta A Él Ahí Tiene Su Consultor Usted Cuando Necesita Algo Yo Digo Algo Que Ya Yo Ahí Como Me dijo Está Bien Yo De Cuanto Pero Aquí Está Poniendo La Primera De Las Tablas Para Las Esquinas Para Dar Por Finiquitado Este Proyecto Del Maestro Ulises Que También Ya Es Maestro Ahí Va Se Tiene Que Ingeniar Como Pueda Tiene Los Alambres Puestos Hasta Tronco Ahí Va Así Antes Ya Uhhh Si Sabes No 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 Con Este Esquineros Se Sierra Este Cuarto Este Cuarto murders Pero No El La El Es El 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 ¿To El 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 Es Al no se detiene el maestro nunca siempre está un paso adelante y aquí dejamos esto para mañana si nos da licencia para ver cuál es el siguiente paso que va a dar nuestro gran maestro nuestro gran maestro Chuy conocido como el maestro genio del pegado del tabique ahí queda bueno maestro pues aquí lo dejamos a los amigos de youtube con un poquito de ganas de seguir viendo los vamos a dejar picadones así ahí estamos ahí estamos una vez más maestro